Tras casi dos meses de encierro, Francia comienza poco a poco a salir del confinamiento, aunque con un país dividido en dos zonas, verde y roja, en función de la situación sanitaria. Mascarilla obligatoria en el transporte público y distancia de seguridad para evitar un rebrote son algunas de las medidas establecidas. Qué bien que ya estamos así, el confinamiento ya empezaba a alargarse, aunque no sabemos cómo está la situación sanitaria y eso es lo más preocupante. Muy, muy, muy contenta porque por fin somos libres, podemos salir de casa y aunque sea con mascarilla, hoy es un día bonito. 26.380 personas han muerto por coronavirus en Francia. Cuatro regiones metropolitanas del noreste francés permanecen en rojo, incluida la región parisina donde las medidas son más estrictas. Hemos llegado a un compromiso, había que tomar una decisión. No podíamos prolongar el encierro del país por más tiempo. Al reactivar la economía tomamos riesgos, así que la gente tiene que ser responsable, responsable de su propia salud y la de los demás. Por lo tanto, es un equilibrio sumamente complejo. Tenemos que comenzar de nuevo y es por eso que los periódicos llaman a esto una nueva era, en la que las personas tienen que aprender a vivir juntas de manera diferente. Al aligerar gradualmente el confinamiento aquí en Francia, la gente comienza a acostumbrarse a la llamada nueva normalidad. Muchos se dicen aliviados por poder salir de casa sin el papeleo de antes y también por sentirse un poco más libres. Y el hecho de que se sienten un poco más libre. Oliver Whitfield-Mirchich, Euronews, París.